El gran show de los domingos, celebridades continúa. Enloqueciendo a la gente, inclusive ahora vuelve con el teatro uno más grande todavía. ¿Cómo te va, Fabio? El Ken Paraguayo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy agradecido de participar de tu programa, celebridades. Lo veía siempre por internet y la verdad que es muy agradable para mí estar aquí. Bueno, contame este suceso tuyo en el teatro. La verdad es que tuvimos muchísima suerte, yo creo que también muchísimo cariño que hemos recibido de toda la gente. Yo cuento con muchísimos seguidores al ser influencer y por los memes y chistes que siempre suelo hacer en redes. Y aparte también en la trayectoria anterior que ya tenía lo del Ken Paraguayo, lo de ser modelo en Europa y tal. Que ya eso ya lo dejé un poco más estancado porque también estoy trabajando allí en televisión. Estoy trabajando en una cadena televisiva que se llama Granada Channel. Y entonces ahora estoy más o menos de vacaciones por aquí, pero al final estoy trabajando otra vez. Claro. Fue maravilloso porque estuve muy bien acompañado. Maricholita es grandísima y Silvia Flores también está arrancando con todo. Fantásticas de las dos, sí. Sí. Y entonces vamos a recorrer el mundo con Amici. Estamos preparando. Próxima fecha, en este febrero, volvemos a pedido del público prácticamente porque muchísima gente, lastimosamente se quedó fuera y entonces tenemos que compensar eso. Y vamos a volver el día 26 y 27 en el Teatro Municipal Ignacio Apana. En el Municipal, gigantesco teatro y una responsabilidad más grande aún de llenar este teatro que tiene tanta historia y tanta importancia. Más allá de llenar o no llenar, yo creo que caeríamos un poco en la prepotencia. Lo que queremos siempre es divertir y de que la gente esté conforme con algo tan susceptible como es el humor, como es el divertirse. Vivimos en un mundo bastante estresante. Vivimos con muchos, tenemos todos muchísimos problemas y entonces es una manera de canalizar también la vida con humor. Claro. Y olvidarte de todo para centrarte en lo que es la diversión y ya está. Totalmente. Yo he hablado con mis amigos periodistas de espectáculos y decíamos, mira, fue a mitad de enero en el latino. Un teatro también muy grande, de hecho, con mucha historia. Era a mitad de enero y el viernes estaba repleto, se quedó gente fuera. El sábado estaba repleto, gente sentada inclusive en las butacas o en el pasillo. El domingo ni qué decir, increíble fue. Como la convocatoria, el lleno total y la emoción tuya también en el teatro. Sí, la verdad que sí, porque como siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, por si puedo decir que sí lo fui. Yo me marché muy a temprana edad de aquí de Paraguay y entonces haber vuelto y entrar por la puerta grande era bastante importante para mí. Sobre todo el valor de haber compartido con Maricha, que es amiga mía de hace muchísimos años y trabajar con ella. La verdad que fue muy grato y este gran descubrimiento para mí que fue Silvia Flores, que es maravillosa y es un talento que va a explotar y va explotando. Lo que pasa es que la fama también llega muchas veces o muy lenta o muy rápida. La mía, por ejemplo, fue muy rápida. Yo en casi un año podría decirte que alcancé casi más de 2 millones de seguidores más y nada. Ahora, por ejemplo, en el Facebook cuento con 3.398.000 seguidores y en el Instagram más de 120.000. 120.000, ¿eh? Y empecé hace un año nada más con el Instagram porque antes tenía otro que tenía más de 600.000, pero lo registré con un número y lo perdí y se me ha puesto en mi Instagram. No te puedo creer. Sí, terrible. Pero cuando arrancaste tu carrera de modelo, ¿cuánto tiempo atrás haces eso? Y yo empecé prácticamente hace 12 años. 12 años atrás. ¿Aquí en Paraguay o fue en Europa ya? No, en Europa. En Europa, sí. Yo llevo más tiempo viviendo en Europa que en Paraguay. Ah, ¿sí? Sí, porque yo me fui muy joven. Estudié allí, terminé mi carrera. Soy licenciado en Psicología General, con énfasis en Clínica. También soy pedagogo y soy máster en Forense. Eso escuché en el teatro, justamente. Yo dije, mira, para que vea que los modelos no son tontos, ¿verdad? Todo lo que él estudió, ¿verdad? Parece que aquí no va a eso. O aquí no va a alguna gente que cree que son fuera. Algunas, algunas, algunos. Pero bueno, el modelaje también. Pero no ejercí esas carreras. ¿Cómo? No ejercí. Sí, estuve trabajando en unidad de oncología infantil prácticamente 4 años. 4 años. Y luego lo dejé porque tenía una etapa difícil también para mí, porque yo también fui víctima del cáncer. Y entonces decidí enfocarme en mí, vivir la vida, viajar, trabajar, hacer lo que a mí me gusta. La psicología también me gusta mucho, pero es algo muy monótono. No es algo que te aporte demasiadas vivencias, sino que más bien experiencias. Y entonces eso, me dediqué a hacer muchísimas cosas más, aparte de centrarme. La psicología es una ciencia viva en donde siempre puedo volver, volver a estudiar, volver a formarme y ya tengo la base, ¿verdad? Claro. Y eso es lo importante. Y luego los forenses también. Yo dije, este tipo está para la CESI, Miami, Las Vegas, Nueva York. La verdad que sí, es una carrera bastante demandada aquí en Paraguay. Seguramente ya está llegando también con todo. Esta carrera se va a imponer porque es algo muy importante, porque no solamente abarca el área o la unidad criminalística. Hoy en día un psicólogo forense hace mucha falta en las penitenciarías, en los colegios, explicar también sobre... Porque la gente dice forense y dice, no, muerto. Claro, asociada a eso. Claro, y está asociado también al psicoterrorismo laboral, a la violencia doméstica, a violencias de género, a muchísimas cosas. Va bien canalizado. Claro. Y cuando me contabas recién lo de tu cáncer, ¿cómo fue eso? Y la verdad es que fui víctima del cáncer de médula. Tenía también ausencia de líquido linfático y entonces estuve mal un tiempito. Y lo peor fue de que yo, por no asustar a mi familia, pues lo mantuve en silencio, ¿verdad? Y lo sufrí yo solito. ¿Qué te arreglas de eso? Con mis amigos y mucha gente que me apoyó siempre. Pero bueno, fue un trance difícil. Me pude reponer de eso y dije, no, ya se va a ir el modelaje donde yo sé. Y voy a comer, voy a alimentarme, voy a llevar una vida sana. Y ahora, se cura ahí entero. Claro, totalmente, ¿verdad? Bueno, bueno, hoy podés reírte de eso, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Pero habrá sido un momento muy difícil en tu vida. Yo creo que cada línea o cada punto de la vida tiene un mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que no hay mal que por bien no venga. Y esto me enseñó también a valorar muchísimo más la vida. Claro. A acabar con ese grado de ambición que tenemos todos los seres humanos y de ser bastante materialistas. Yo era una persona bastante materialista en ese aspecto. Siempre estaba rodeado de lujos, viajes, esto y aquello. Y entonces ahora tengo una vida más sedentaria, más sana, más familiar. Claro. Y empatizo más con la gente también. Antes a lo mejor era más reacio a muchísimas cosas. Y ahora ya me gusta recibir el cariño de la gente y no solamente ayudar. Porque cuando uno es psicólogo también es muy excéntrico. Claro. Se aleja de todo y también se centra mucho en sí mismo, en lo que es su carrera. Y siempre tenés un ojo clínico para todo. Claro. Entonces esa parte también, aparte de mí, soy más espontáneo, más natural. Tengo una amiga que es psicóloga Marisol Ramírez. No lo sé seguro, ¿verdad? De última hora ella. Ah, sí, 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 me suena. Ella es fantástica. Ella es mi psicóloga particular, como te digo siempre. Oye, tengo un consejo para vos. O sea, ya que estás en Paraguay, tengo un consejo para vos. Ok. Para que ya que estás en Paraguay, estás ganando tanta plata, Fabio. Yo sé, ¿verdad? Que estás con el teatro. Bueno. Te recomiendo Oscar Santos Propiedades. Puedes comprar un lote en Capiatá, en Ipané, en Ipacaraí, en Luque, en Cacupé. Que hay unos lotes divinos ahora con vista a las ranías que son fantásticos. Cuotas a partir de 350 mil guaranías nada más en Cacupé. Y otras que son menores en otros puntos del país. Para saber más, entra a www.oscarsantos.com.peyrega. Os llaman al número 021-444-475 o al 440-403. Cuotas fijas y nunca más alquiler con quien más sabe en propiedades. Oscar Santos Propiedades. Así que hace como Fabio que ya compró unos cuotos lotes en cuotitas y va a comprarlos todos ya. De a poco, de a poco vamos a ir haciendo cosas e iremos construyendo. Claro. Como te digo, lo peor es que yo no voy a poder comprar porque mi papá luego vende el lote. También. Y le hacemos una oferta ahí entre los dueños inmobiliarios. La verdad que sí, según la zona. Totalmente. Bueno, me encanta. Bueno, y contame. Después, bueno, fuiste modelo, estudiaste muchas carreras, ¿verdad? ¿Y cómo te nació esto de ser influencer o youtuber? ¿Cómo fue que nació esto en tu vida? Y la verdad es que una vez hice un meme y de allí se volvió viral ese meme. Porque yo anteriormente no era muy de redes, ¿verdad? Claro. Yo era muy conocido a nivel modelaje y tal, pero no estaba tan al pendiente de mis redes y todo eso. Pero de repente hice eso y yo hablo mucho guaraní porque yo crecí en el interior. Claro. Y claro, el gran porcentaje del Paraguay habla mejor guaraní que español. Claro, totalmente. Capital, no hablamos mucho en guaraní. No hablamos mucho. En mi casa no se habla, por ejemplo, guaraní. Ya, ya. Yo hablo más o menos por las modelos que aprendí con ella, ¿verdad? Pero en realidad en mi casa no se habla guaraní. Como a mí me pasa, habrá muchos casos, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pero eso se maneja en la zona central, ¿no? Sí, claro. Imagínate, la zona central es muy pequeña. Sí, claro. Luego la zona... En todo el país, guaraní. En todo el país, el guaraní. Entonces, allí también he tenido mucho éxito. Al igual que la comadre también. También. Es justamente lo jocoso de todos nuestros vídeos y se vuelve viral cada vídeo que hago. Un minutito de tiempo para que muchísima gente se divierta. Entonces fue a raíz de un meme que nació tu pasión por esto, por las redes. La verdad es que tampoco tanta pasión porque yo tampoco me esmero demasiado. Hoy, por ejemplo, todavía no subí nada. Hoy nada. A lo mejor voy a subir una foto junto y a ver qué opina la gente. Claro, ¿verdad? Por ahí quién sabe, ¿verdad? Pero, de todas formas, bueno, ¿estás obligado a subir todos los días un vídeo o no todos los días? Es que ya prácticamente tengo esa exigencia porque la gente me pide mucho, ¿verdad? Y de que... ¿Por qué no subiste vídeo hoy? La gente ya está al pendiente de lo que va a decir Fabio Esteche. Como también de la comadre. Pero la comadre últimamente también hace muy pocos por lo visto. Está muy ocupado también. Porque la gente espera también sus vídeos. Sí, totalmente. Y a la gente le gusta mucho. Tiene muchísimas vistas. Sí, sí, sí. Muchísimo. Se visita muchísimo. Y todo es eso. Yo creo que yo, por ejemplo, ahora, justamente que vine en teatro, muchísimos actores me bajaron la caña por las espaldas, obviamente. Que existe un alto grado de cobardía. O de envidia. O de envidia, no sé. Yo creo que a envidia se le puede tener a alguien que sea más sabio que tú. O alguien que tenga más dinero que tú. O yo qué sé. Bueno, pasa que acá en algunas obras de teatro, con suerte, llega a 100 personas. Ah, ya, ya, ya. Y en tu caso... No, y en mi caso, no sé, pero yo creo que cada quien tiene su público y cada quien... No es lo mismo tener muchos seguidores, ser muy conocido, que ser querido. Claro. ¿Entendés? Sí. Y yo, la gente fue al teatro por mí porque yo soy muy querido. Es lo que decíamos, justamente. Yo soy transparente. Es lo que decíamos. Yo no finjo. Jijiji. Porque hay gente que tiene también muchos seguidores en las redes, ¿verdad? Y a la hora de convocar en un lugar público no convocan. No, no, no. Y en tu caso sí pasó eso, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, allí está. Y la gente, o sea, muchos compañeros de profesión, voy a decir, porque yo estudié, yo también me formé en lo que es teatro. Obviamente que estoy más acostumbrado al de España y a la capacidad editorial de España, pero me subestimaron bastante. Yo seguro, sí. Me subestimaron bastante y escuché comentarios, audios que me pasan porque aquí pues nadie es amigo de nadie. No, acá es en el ambiente. Y escuché alguno de algunos actores. Esperamos un poquito corte, ¿sí? Y me contás el... Te cuento el chisme. Corta y seguimos con él porque Fai me tenía que contar quién dijo esto de él. Ya venimos, no te muevas. ¡Atención Paraguay! Usa nuestro hashtag Celebridades PY. Un programa de calidad se mira mejor en un Smart de calidad. Mirá celebridades en un YAM. YAM es de Globo S.A. YAM es más tecnología. Ya regresamos. Celebridades.